Desde el perfecto equilibrio de sus fachadas hasta los detalles de sus magníficos interiores, el castillo de Cheverny encarna a la perfección el estilo clásico francés. El parque y los jardines conforman un lienzo vegetal de increíble belleza, donde también encontraremos una de las grandes curiosidades del castillo, la perrera de Cheverny. Cultiva la tradición de la montería y la cría de un centenar de perros de caza, cruce de las razas Pointerino francés y Foch-Hunt Inglés. La hora de la comida es un buen momento para ir a visitarlos, ya que se puede apreciar esta horda de caninos. Los perritos del castillo son criados para la caza del ciervo, que era una actividad muy prestigiosa dentro del castillo del Loira. El castillo de Cheverny tiene aproximadamente 200 perros cruzados de la raza Pointerino francés, con el Foch-Hunt Inglés. Cada uno de los animalitos tiene la marca de la B, de la familia Harut de Vibrayet, sobre su flanco derecho. Historia de ternura de estos perros adorables, que atrapan la atención de los visitantes, casi tanto como las impactantes colecciones de obras de arte del castillo. Cuando se recorre el elegante corredor central hacia el castillo, se escuchan los ladridos de una banda de perros de cazas. Ellos llaman la atención con sus enérgicos ladridos. El Foch-Hunt Inglés es amigable con la gente, considerado bueno con los niños. Pero a este perro le gusta estar en compañía de otros perros, aún mejor, preferentemente corriendo alrededor en el exterior. Este perro es activo, atlético y enérgico. El que está más feliz en el campo con mucho más espacio para correr. Este perro tiene una tremenda resistencia. Puede trotar por el campo por muchas horas sin parar. La pasión del Foch-Hunt Inglés por cazar y encontrar la fuente del interesante aroma, lo lleva prontamente a investigarlo. La raza del Foch-Hunt Inglés para el trabajo de campo generalmente no os hace bueno para ser mascota de caza, porque son tan activos y orientados a la caza para quedarse en el corazón de una familia. Los perros de exhibición son considerados mejores mascotas, en tanto reciban suficiente ejercicio físico y mental. El Foch-Hunt Inglés es criado para trabajar en grandes manadas caninas, así que es el perro más feliz cuando es parte de un grupo de perros. Sin embargo, este mismo instinto le permite al perro encajar rápidamente con la manada humana. El entrenamiento y la socialización es importante para los Foch-Hunt ingleses, especialmente si el perro no está persiguiendo sus instintos ancestrales de caza. Exponer al perro a la mayor gente posible, lugares y nuevas situaciones y enseñarle a realizar cierto comportamiento de mando le ayudará al perro a simular la situación mental que anhela. El manto corto hace que el Foch-Hunt Inglés tenga necesidades de acicalamiento mínimo, de cepillado regular y baño ocasional, es todo lo necesario. El Foch-Hunt Inglés fue desarrollado específicamente para correr en manadas y perseguir zorros. Esta es la raza que sigue siendo utilizada por los ingleses tradicionalmente, donde los cazadores y los caballos acompañan al perro mientras el solo rojo era atrapado. El Sabueso Puitevino, también conocido simplemente como el Puitevino, es uno de los grandes sabuesos franceses. Es un perro elegante, de continuación fuerte, ágil, imponente, distinguido, equilibrado, musculoso y de sólida osamenta. Su cabeza es alargada con las orejas largas finas y de inserción baja. Por su parte, sus extremidades son firmes, siendo las delanteras fuertes y rectas, y las traseras de huesos densos. Su cola es asimismo de longitud mediana, llevada con distinción. Su pelaje es corto, áspero, tupido, aunque más bien fino y tricolor. Leonado naranjo, con una manta negra o grandes manchas, y blanco en las zonas típicas de los sabuesos. Además, algunos ejemplares tienen un color lobo. Bueno amigos, si te gustó el video, o te fue de utilidad, no olvides dejar tu comentario, déjame un like, y suscríbete para que no te pierdas de ninguno de mis videos. ¡Gracias!